El color de tus ojos Dime que no está prohibido, quizás me animo y te pido verte el sábado a las diez El color de tus ojos se robó mi atención Te vas metiendo dentro de mi corazón Perfecto en cualquier sentido Un pantalón o vestido robas mi respiración ¿Qué más quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad? Me gustas tanto y eso es toda la verdad Me siento emocionado, no sé si te ha pasado Que si pudiera te diera de lunes a domingo sin parar Esto que siento no se puede comparar Y si ves que me sonrojo, si te burlas no me enojo Yo solo sé que de ti me enamoré ¿Qué más quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad? Me gustas tanto y eso es toda la verdad Me siento emocionado, no sé si te ha pasado Que si pudiera te viera de lunes a domingo sin parar Esto que siento no se puede comparar Y si ves que me sonrojo, si te burlas no me enojo Y hoy solo sé que de ti me enamoré Casi catorce años sin ir a mi tierra A donde nací Ya todo ha cambiado, le ruego a mi Dios no se olviden de mí Se murió mi madre Y dice mi padre que ya está muy viejo y no quiere venir Y yo sin poder ir Y yo sin poder ir Trabaje y trabaje, tengo muchos días que no miro el sol Mis hijos son grandes y no les entiendo, no hablan español No han sentido miedo Aquel que no ha visto una camioneta de migración O una deportación De botitas y sombreros me miran seguido por el freeway Jardinero Y con mucho cariño La vida no es fácil y menos acá lo que dicen es cierto Jardinero No más de acordarme las miles de cruces que viene el desierto Las noches son tristes Pensando y pensando en los que se quedaron Se me pasa el tiempo Y en ver a mi viejo Y en ver a mi viejo Más que agradecido estoy con mi Dios por lo que me ha dado Les mando un saludo a todos mis primos, mis tíos y hermanos Con los ojos tristes Y paso cansado promete Juanito que va a visitarlos Y poder abrazarlos Y poder abrazarlos De botitas y sombreros me miran seguido Por el freeway Jardinero Cocinero Igual me la rifo Dirán anyways Y aunque me miren Pa' bajo la cara Levanto Empinándome un bote Como quieras Soy amigo Y también mexicano Mexicano Hasta el tope Em uno Para verse Ese musiken Enő Por el L Mitsub Should Mar Tú sabes cuánto te quería, te lo demostré Me viste llorando Cuando terminamos Te diste la vuelta ayer, en ese momento te desconocí No fui tan malo, todavía no entiendo por qué te perdí Te juro mi vida que me sorprendiste con tu decisión Y el tiempo juntos creo que merecí una explicación Ya no te busqué, pero te confieso que no te olvide No te olvides Pero eso no quiere decir Que voy a volver contigo aunque vuelvas a insistir Tal vez me ponga nervioso si te veo Pero no quiere decir que te deseo No te olvide Y en el proceso estoy Ya no es importante si no valoraste lo que soy Seguro voy a estar bien Ya no me preguntes más después de ti Amor, que nadie y tú, mejor nadie No te olvide No te olvide Pero eso no quiere decir Que voy a volver contigo aunque vuelvas a insistir Tal vez me ponga nervioso si te veo Pero no quiere decir que te deseo No te olvide Y en el proceso estoy Ya no es importante si no valoraste lo que soy Seguro voy a estar bien Ya no me preguntes más después de ti ¿Quién? Me da mucha atención La tristeza ver cómo eres No es que lo exagere Nada te reprocho Nada te pregunto Solo si me quieres Yo sé Que a mí esto se arreglaría Más te mentiría Más te mentiría Si te digo algo Como por ejemplo Que no pasa nada Parece Es nada más cuando tú quieres Cuando tienes ganas Me duele No te importa si se muere Este corazón Que a pesar de todo Todavía te ama Están sobrando los motivos para irme Y lo que más me da coraje es tu postura Parece que estás obligándome a rendirme Para al final Para al final decir que yo Tuve la culpa Y si no cambias Desde ahorita Te lo advierto Voy a empezar a ser igual Que tú conmigo Y no es venganza Ni rincón Ni mucho menos Es simplemente Dar lo mismo Que recibo Hace mucho más difícil Lo que tiene arreglo Parece que hacerme llorar Calimente de go Están sobrando los motivos para irme Y lo que más me da coraje Es tu postura Parece que estás obligándome a rendirme Para al final decir que yo Tuve la culpa Y si no cambias Desde ahorita Te lo advierto Voy a empezar a ser igual Que tú conmigo Y no es venganza Ni rincón Ni mucho menos Es simplemente Dar lo mismo Que recibo Hace mucho más difícil Lo que tiene arreglo Parece que hacerme llorar Te alimenta el ego Como siento las horas Cuando estoy contigo Me encanta Porque todo lo es positivo Amo tus lunares Y tus cicatrices Dime en este tiempo Donde te metiste Que no te podía encontrar No sé si fue Dios O tal vez fue el destino Lo único que se vamos Por buen camino Estaré contigo Por todas las vidas Recordar quién eres Por si un día lo olvidas Porque haría eso Y más Y si no existieras Yo te inventaría Mismo corazón Y la misma sonrisa Eres mi razón Mi paz Mi sol Mi trigo Simplemente gracias Gracias por estar conmigo Aquí está en mis brazos Siéntete segura Que para tus miedos Yo tengo la cura Eres lo que tanto a Dios Yo le pedía No voy a defraudarte Solo en mi confía Y si miras Para el cielo Y no hay estrellas No me culpes Pues te las merecías Y si no existieras Yo te inventaría Mismo corazón Mismo corazón Y la misma sonrisa Eres mi razón Mi paz Mi sol Mi trigo Simplemente gracias Por estar conmigo Aquí está en mis brazos Siéntete segura Que para tus miedos Yo tengo la cura Eres lo que tanto a Dios Yo le pedía No voy a defraudarte Solo en mi confía Y si miras Para el cielo Y no hay estrellas No me culpes Pues te las merecías No voy a defraudarte No voy a defraudarte Música Me voy pero me llevo todo lo que te ofrecí Si un día dije que te amaba, no lo vuelvo a repetir Las horas en la madrugada, cuando no podías dormir ¿Quién era el que te acompañaba? El que estuvo siempre ahí Si me lo hubieras pedido, te juro que yo habría corrido hasta el fin del mundo Para darte mi mano, pero el ahí lo malo, no fui correspondido Te perdiste de un enorme corazón Que se encuentre en estos tiempos en peligro de extinción De esos que dan serena, pero con su propia voz Te perdiste de un catorce de febrero Que comienza el mes de enero y se renueva el año nuevo Te perdiste de lo que no encontrarás en ningún otro lugar Te perdiste de un enorme corazón Que se encuentre en estos tiempos en peligro de extinción De esos que dan serena, pero con su propia voz Te perdiste de un enorme corazón Te perdiste de un catorce de febrero Que comienza el mes de enero y se renueva el año nuevo Te perdiste de lo que no encontrarás en ningún otro lugar Te perdiste de lo que no encontrarás en ningún otro lugar Te perdiste de lo que no encontrarás en ningún otro lugar Ahora entiendo cuando dicen que los tiempos de Dios son perfectos Te perdiste de lo que no encontrarás en ningún otro lugar A pesar que tuve tantas decepciones, lo agradezco Te perdiste de lo que no encontrarás en ningún otro lugar Te perdiste de lo que no encontrarás en ningún otro lugar Te perdiste de lo que no encontrarás en ningún otro lugar Te perdiste de lo que no encontrarás en ningún otro lugar Que hoy me trae de cabeza Y mi sorpresa fuiste tú, mi amor Descalibre 50, chiquitita Ha sido un amor conocerte, placer de mi vida Te prometo que en la cama se hará lo que tú digas Que esto siento que debo pedirle perdón al destino Lo maldije tantas veces, pero ahora todo tiene sentido Con razón, con razón Mi alma siempre estuvo llena de luz Con razón no sentí nunca nada Con ninguna Con razón, con razón Siempre les faltaba algo a los besos Ahora sé por qué mi corazón nunca estuvo de acuerdo Me tenía una sorpresa Que hoy me trae de cabeza Y mi sorpresa fuiste tú, mi amor Mi sorpresa fuiste tú, mi amor No me pidas un tiempo Que corremos el riesgo de nunca regresar Mejor habla de frente Se te ve claramente Que me quieres dejar No voy a detenerte si te quieres ir Lo que me duele es que me vengas a decir Que lo quieres pensar ¿Y qué vas a pensar? ¿Para qué perder el tiempo? ¿A quién quieres te engañar? ¿Y qué vas a pensar? Si te llaman los llenas Mientras tú mi tiempo y mi libertad Se me hace tan corriente de tu parte Que me estás pagando mal ¿Por qué no lo pensaste? Antes de enviciarme En tu intimidad Si te piensas marchar Inventa una mentira Porque un día la gente puede preguntar Y no vas a saber ni qué decirles Porque yo te amé de más Haz lo que tú quieras Nada más te encargo No me pidas un tiempo Porque soy tan pen Que te voy a esperar No voy a detenerte si te quieres ir Que me duele es que me vengas a decir Que lo quieres pensar ¿Y qué vas a pensar? ¿Para qué perder el tiempo? ¿A quién quieres engañar? ¿Y qué vas a pensar? Si te llaman los llenas Mientras tú mi tiempo y mi libertad Se me hace tan corriente de tu parte Que me estás pagando mal ¿Por qué no lo pensaste? Antes de enviciarme En tu intimidad Si te piensas marchar Inventa una mentira Porque un día la gente puede preguntar Y no vas a saber Y no vas a saber ni qué decirles Porque yo te amé de más Haz lo que tú quieras Nada más te encargo Digas la verdad No me pidas un tiempo Porque soy tan pen Que te voy 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 a esperar No me busques No me busques Porque le puedo fallar A la niña que ahora está En tu lugar No vengas a confundirme No me pongas a pensar Si me dices que me amas Algo va a pasar Me busques porque puedo ser infiel Y podemos terminar En el hotel No despiertes mi deseo Ni tampoco el interés Puedo caer en tus brazos Otra vez No me busques Porque soy un inseguro Y otra vez lo dejaré Todo por ti Me conoces demasiado Y ya sabes qué decir Lo que salga de tu boca Se puede cumplir No me busques Porque pierdo la memoria Tu sonrisa me puede Desubicar Correspondo si los labios Medos vuelves a besar Mejor vete No la voy a lastimar No me busques Es porque te puedo creer Aunque mientas con él Me hiciste ayer No me ayudes a dejarlo todo Por una ilusión No quieres nada serio Esta es tu canción Esta es tu canción Me busques porque puedo ser infiel Y podemos terminar En el hotel No despiertes mi deseo Ni tampoco el interés Quiero caer en tus brazos Otra vez Otra vez No me busques No me busques Porque soy un inseguro Yo otra vez lo dejaré Todo por ti Me conoces demasiado Y ya sabes que decir Lo que salga de tu boca Se puede cumplir Lo que salga en tus brazos Mira si quieres Te dirán que soy feliz desde que tú Te largaste de mi vida y no volviste Te dirán que festejé cuando te fuiste Y te van a asegurar que me perdiste Te dirán que mi sonrisa es natural Te dirán que no me siento nada mal Te dirán entre comillas la verdad Jurarán que me largue de la ciudad Te dirán lo que no es cierto porque yo se los pedí Pero hasta me falta el aire desde que no estás aquí Eso de querer ser fuerte no es lo mío Después de que terminamos te lo juro no sonríos Te dirán lo que parece pero nunca lo que es Porque yo me disfracé de lo que no soy todo el mes Confundí con mi alegría todo mundo Pero no dejé de amarte ni un segundo Es mentira que aquí no ha pasado nada Te confieso que aún espero tu llamada Te dirán lo que no es cierto porque yo se los pedí Pero hasta me falta el aire desde que no estás aquí Eso de querer ser fuerte no es lo mío Después de que terminamos te lo juro no sonrío Te dirán lo que parece pero nunca lo que es Porque yo me disfracé de lo que no soy todo el mes Confundí con mi alegría todo mundo Pero no dejé de amarte ni un segundo Es mentira que aquí no ha pasado nada Te confieso que aún espero tu llegada Eres la persona ideal Con la que quiero quedarme Nunca voy a hacerte mal Te has vuelto tan indispensable Que llamas mi otra nota Y te quiero aquí a mi lado Nadie te podría igualar Aunque te suene exagerado Eres lo más importante Lo mejor que me ha pasado Encontré mi buena suerte Tan solo hay que quererte Y quiero quedarme por siempre Siempre mi amor Abrazado a tu cintura Te volviste mi locura Encontré mi buena suerte Y voy a cuidarte No quiero perderte No hay nada mejor Que tus labios en mi boca Mirada que me toca Vivir sin ti sería un error Encontré mi buena suerte Tan solo hay que quererte Tan solo hay que quererte Y quiero quedarme por siempre Siempre mi amor Siempre mi amor Abrazado a tu cintura Te volviste mi locura Te volviste mi locura Tu mirada que me toca Vivir sin ti sería un error Te volviste mi locura 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 Leve, ya te manchaste las manos de sangre Ni modo, ya no queda de otra, solo queda entrarle Enseñaste a matar temprano y has tomado el mal camino No cumples ni los quince años y aún tienes la cara de niño No llores ni te sientas mal, así todos empezamos Bienvenido al mundo real, ahora llegues a un sicario Tus lágrimas seca muchacho, pronto vas a acostumbrarte Tus manos están temblando como cualquier principiante Las calles han sido tu escuela y el vandalismo tu vida Pasaste hambres y tristezas, la mafia ahora es tu familia Escucha bien lo que te digo, pondré esta pistola en tus manos Tu me cuidas, yo te cuido, me traicionas y te mato Pasaron tan solo dos años y el novato se hizo experto Al estilo siciliano, no sentía remordimiento El niño se fue para siempre y el hombre salió en defensa Soy pistolero de un jefe, más de cien llevo en mi cuenta Al juez eterno en comienzo el alma mía Solo puedes juzgarme y perdonar Esta oración de mis pasos cuida Pero la sombra de la muerte me seguía Ser sicario ahora es mi vida Escogí este camino Y ya no hay marcha Salí de misión aquel día Y me integré a mi comando Recé tres aves marías Y me empuñé mi rosario La cita se volvió una trampa Los socios se hicieron contrarios Resistíamos con balas En medio del fuego cruzado Pero ellos eran demasiados Ya no había escapatoria Cayeron todos mis aliados Y vacía quedó mi pistola Los impactos fueron certeros Tres balas pasan el blindaje Un frío recorre mi cuerpo Hay sangre por todas partes Tú sabes que yo no soy malo La vida me ha llevado a esto Soy culpable y he pecado Falte al quinto mandamiento Dios mío ábreme tus puertas Por favor no me dejes solo La muerte se sentó en mi mesa Y siento que me toque el hombro Plebes que siguen mis pasos Voy a darles un consejo Valor en familia y trabajo Sean hombres de provecho En la magia hay dos cosas seguras O la carecera o la muerte Por mala suerte encontré la segunda Y tan solo tenía diecisiete Aak 4 No, 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 noooo Y esta es la adictiva Te queda muy grande el saco No serás como el viejón Aunque le des muy buen trato Nunca andarás al millón Pa' que superes mi marca Eso sí va a estar cabrón Eso sí va a estar cabrón No hay un lugar en su cuerpo Menos en su corazón Donde no han dado este viejo Derrochando su pasión Por eso es que te aconsejo Un té de resignación Un té de resignación Dime cuál es el lugar que la quieres llevar Para hacerle el amor Si con el viejo ya tuvo De todos colores De todo sabor Donde la lleves La llevo el viejón No se te ocurra En el carro En el mar En la alberca O en el elevador Mucho menos La azotea En el baño En el cine O en el vestidor A donde la lleves Ya la llevo el viejón Te queda muy grande el saco Lo deberías de saber Porque ella tiene mis huellas De la cabeza a los pies Sin descuidarle un espacio Recorrí toda su piel Recorrí toda su piel Yo todas mis fantasías Con ella me las cumplí Por si acaso no sabías Yo te lo voy a decir Todos los gestos Todos los gestos que hacía De memoria Me aprendí De memoria Me aprendí Dime cuál es el lugar Que la quieres llevar Para hacerle el amor Si con el viejo Ya tuvo De todos colores De todo sabor A donde la lleves La llevo el viejón No se te ocurra En el carro En el mar En la alberca O en el elevador Mucho menos La azotea En el baño En el cine O en el vestidor A donde la lleves Ya la llevo el viejón Los besos de mi boca No fueron suficientes Para que te quedaras Conmigo para siempre No me alcanzó el cariño Para verte contenta Te amaba como un loco Y no te diste cuenta Me resultaron falsas Toditas tus palabras Tus manos me mentían Cuando me acariciabas De que sirvió rogarte Para que te quedaras Mi error fue darte todo Cuando no vales nada Me vas a extrañarte Pues con lo que quieras Que vas a buscarme Y vas a llorar Porque tú a mí jamás Supiste valorarme Te vas a acordar De todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Me vas a extrañar Me vas a extrañar Porque un amor como este No facil se olvida Y nadie sabrá Hacerte todas las cosas Que yo a ti Te hacía Pero fue un error Entregar mi corazón A que no lo merecía Y te juro que me vas a extrañar Chiquitita Me vas a extrañar Te apuesto lo que quieras Que vas a buscarme Y vas a llorar Porque tú a mí jamás Supiste valorarme Te vas a acordar De todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Me vas a extrañar Me vas a extrañar Porque un amor como este No facil se olvida Y nadie sabrá Hacerte todas las cosas Que yo a ti Te hacía Pero fue un error Entregar mi corazón A que no lo merecía Ven tu no tenia Chalito Le tocó la mala suerte Cuentan que de muchachito Le encantaba tronar cuetes Que al poco tiempo No eran de juguete La capital no dormía Se andaba el breve despierto Finochanate traía De Arturo buen elemento Salió igualito Igualito que el viejo Al estilo De aquel hombre Sentado en una hielera Cuando lo traes En la sangre ¿Cuál es la opción Que te queda? Dale hasta que tope Y sea lo que Dios quiera Claves, radios y frecuencias Eran parte de mis días Me atuvió a las consecuencias Sabe a donde me metía Siento vivir Muy recio la vida La tierra Cone algo bueno A ver si no Le hago daño La última Yo se las cuento Correspondieron Mis brazos Y cae a la tierra Donde al fin descanso Todo lo que diga sobra Al fin ya estoy en la banca Ojalá sirva mi historia Y que agarre el rollo La raza No hay nada como la familia Y la casa Aquí nunca se habló De algo formal Todos estábamos De acuerdo En que era sexo Y nada más ¿Qué te pasó? ¿Te confundiste? No debes de ponerte triste Ya sabes que tengo que irme Y contestar si ella me llama Soy tuyo para lo que quieras Pero solo aquí en la cama Disfruto lo que pasa En esta habitación Pero no te confundas No te hago el amor No quiero que conmigo Sueñes tu futuro Solo debes mirarme Como diversión A mi también me duele No quedarme más Pero no puedo hacer Tu sueño realidad Confórmate con lo que hacemos Escondidas Tomados de la mano Nunca nos verás No te ilusiones Con lo que nunca será La adictiva La adictiva Disfruto lo que pasa En esta habitación Pero no te confundas No te hago el amor No quiero que conmigo Sueñes tu futuro Solo debes mirarme Como diversión A mi también me duele No quedarme más Pero no puedo hacer Tu sueño realidad Confórmate con lo que hacemos Escondidas Tomados de la mano Nunca nos verás No te ilusiones Con lo que nunca será No te ilusiones No elegí conocerte Fue cuestión de mala suerte Una mala decisión Por primera vez Ella tenía razón No elegí amarte tanto Pero me ganó tu encanto Fue automático este amor Que se convirtió en un grave error La persona más bonita La que más me hizo llorar La que cuando me besaba Yo olvidaba Que quería terminar Al principio Al principio todo bien Pero después llegó A tu vida No sé quién El resto lo hice yo Cuando te dije Ya estoy harto Se acabó No elegí conocerte Pero sí elegí No verte Abrí los ojos tarde Pero los abrí Y me olvidé de ti Me olvidé de ti La persona más bonita La que más me hizo llorar La que más me hizo llorar La que más me hizo llorar Y olvidaba Que quería terminar Al principio todo bien Pero después llegó A tu vida No sé quién El resto lo hice yo, cuando te dije ya estoy ardo se acabó No elegí conocerte, pero sí elegí no verte Abrí los ojos tarde, pero los abrí y me olvidé de ti Que acaso tú me cambiaste la vida para amar, ni alcanzo tú Esta ruptura es, ya es, es oficial ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! La verdad no pensamos ni imaginamos todo lo que pasaría solo con una mirada Te acercaste de una forma misteriosa y en ese preciso instante te confieso me gustaba Despertaste en mí tú la curiosidad De repente este amor empezó a entrar Pero de ese amor del bueno Y es que ya estaba escrito que me tocaban tus besos Que de una y mil maneras nos diríamos un te quiero Es que algo tan perfecto no puedo ponerle Pero cualquier momentito es bueno para darte un buen beso Y como no enamorarme si tienes lo que me gusta El proceso de quererte vieras cuanto se disfruta Los caminos de tu cuerpo Los caminos de tu cuerpo los recorro sin censura Que hasta parecen bonitas Todas mis palabras sucias No lo teníamos pensado Pero ve como aquí estamos Los dos bien enamorados Y es que ya estaba escrito que me tocaban tus besos Que de una y mil maneras nos diríamos un te quiero Es que algo tan perfecto no puedo ponerle Pero cualquier momentito es bueno para darte a ti un buen beso Y como no enamorarme si tienes lo que me gusta El proceso de quererte vieras cuanto se disfruta Los caminos de tu cuerpo los recorro sin censura Que hasta parecen bonitas Todas mis palabras sucias No lo teníamos pensado Pero ve como aquí estamos Los dos bien enamorados Derecho 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 ¡Suscríbete! 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 Después de ti Ya no volví a ser el amor Te juro vivir Desde que te fuiste Ya no soy pienso ¿Qué tal si nos vemos Y nos escondemos? ¿Qué tal si lo hacemos Por última vez? Después de ti Ya no volví a ser el amor Me siento culpable Me acuesto con alguien Por obligación Estoy confundido Durmiendo con ella Soñando contigo Después de ti Ya no volví a ser el amor Te juro mi vida Desde que te fuiste Ya no soy pienso ¿Qué tal si nos vemos Y nos escondemos? ¿Qué tal si lo hacemos Por última vez? Última vez Última vez No te vas No te vas Porque no te conviene Como yo te he besado Como yo te he besado No has de hallar ¿Quién te besé? Yo no me ando con celos Ya te lo he dicho siempre El amor no se forza El amor no se forza Tan solo se siente No te vas No te vas Porque yo soy tu dueño Va a sonar presumir Pero sea que me atengo Tal vez sea la costumbre O el sabor de mis labios Que te gusta lo bueno Que solo tengo claro Por mí no te detengas Tú ya sabes lo que haces Te la pongo facilita Aquí la puerta está muy grande Conoce a otras personas De dichanza que le cales Otro amor así como este No es tan fácil de encontrarse Por mí no te detengas Que de aquí no he de moverme Y te guardaré mis besos Para cuando tú regreses Si alguien más con su cariño Logra borrarte de tu mente Fue un honor y mucho gusto Me hago un lado para siempre ¡Ay, chiquitita! ¡Cálele, mamacita! A ver si se va a encontrar Otro mejor que yo Por mí no te detengas Tú ya sabes lo que haces Te la pongo facilita Aquí la puerta está muy grande Conoce a otras personas Conoce a otras personas De dichanza que le cales Otro amor así como este No es tan fácil de encontrarse Por mí no te detengas Que de aquí no he de moverme Y te guardaré mis besos Y te guardaré mis besos Para cuando tú regreses Si alguien más con su cariño Logra borrarme de tu mente Fue un honor y mucho gusto Me hago un lado para siempre ¡Suscríbete! 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 Hoy te voy a decir La verdad de mí Que no soy quien cree Que en la intimidad Soy un animal Que no sabe entender Ya no me va a importar Si mancho la cama Con intensidad Si no tienes ganas Te voy a meter La idea De lo que te quiero hacer Porque mi cuerpo Se quema De tanta pasión Que corre en mi mente La imaginación Ahorita te aclaro Que el tierno se fue Pienso en desnudarte Y te la voy a Pasar por tu pecho Tu espalda Y de pronto hacer Que grites mi nombre Una y otra vez Llevarme en tus labios De mis pies a mi cara Detenerte en el medio Y me des Una manera Distinta De querer Ponerte la mano Donde sabes bien Seré una bestia Que sin respetar Tomaré tu cintura Y te daré por detrás De tu cuello Morderte Hasta hacerte llorar Que te rasguñes Mi espalda Y me digas Que ya Que te duele Hasta el alma Y no puedes más Mientras grabo un video Te veo así Con mi celular Porque mi cuerpo Se quema De tanta pasión Que corre en mi mente La imaginación Ahorita te aclaro Que el tierno se fue Pienso en desnudarte Y te la voy a Pasar por tu pecho Tu espalda Y de pronto hacer Que grites mi nombre Una y otra vez Llevarme en tus labios Te hicies a mi cara De tenerte en el medio Y me des Una manera Distinta De querer Ponerte la mano Donde sabes bien Seré una bestia Que sin respetar Tomaré tu cintura Y te daré por detrás De tu cuello Morderte Hasta hacerte llorar Que racuñes mi espalda Y me digas que ya Que te duele hasta el alma Y no puedes más Mientras grabo un video Así Con mi celular Con mi celular Con mi celular Me adivinen Me adivinen quién es La adictiva Vaya que hay viejas bien buenas Aquí en Culiacán Basta con echar la vuelta Por el boulevard De preferencia que sea En un carro chingón Ropa de marca Pa' que pares Espías bucho Un fin de semana Aquí en Culiacán Es despertar bichi Con un edecán Escuchar la banda Tocar mi canción Bailar en la calle Un corrido perrón Un fin de semana Aquí en Culiacán Pa' subir las fotos En el Instagram Pa' sumirle al mundo En donde nacen Que viejas tan buenas Nacieron aquí En todo México ¡Viejón! Carros de todas las marcas Se ven desfilados Gente pesada en blindadas Que sale a pasear Escoltas bien entrenados Cuidando al viejón Los tantos llenos de juniors Que andan al millón Un fin de semana Aquí en Culiacán Es despertar bichi Con un edecán Escuchar la banda Tocar mi canción Bailar en la calle Un corrido perrón Un fin de semana Aquí en Culiacán Pa' subir las fotos En el Instagram Presumirle al mundo Presumirle al mundo En donde nacen Que viejas tan buenas Nacieron aquí Y la adictiva También le zapatea Un fin de semana Aquí en Culiacán Es despertar bichi Con un edecán Escuchar la banda Tocar mi canción Bailar en la calle Un corrido perrón Un fin de semana Aquí en Culiacán Pa' subir las fotos Poste en el Instagram Presumirle al mundo En donde nacen Que viejas tan buenas Nacieron aquí Bueno Yo creo que hasta aquí La vamos a dejar Hubiera preferido Decirlo en persona Y es que supe algunas cosas Que no me gustaron No entraré en detalles Sabes de qué hablo Porque eres así Porque eres así No te deseo mal De corazón te digo Deseo que seas feliz Aunque no sea conmigo No sabes el desorden Que me has provocado Cuando al fin logre Tenerlo acomodado Todo mi interior De qué me sirvió Yo no merezco Ser segundo opción De nadie De todo esto Aquí yo soy el responsable Por no preguntar Antes de empezar Antes de empezar Y sé que a veces Nada sale como uno quiere No pasa nada Aquí ninguno de los dos Se muere Te voy a olvidar Te voy a olvidar Y si al principio hubieras dicho La verdad No me hubiera enamorado Yo también sé jugar Suerte en todo Tengo que colgar Tengo que colgar Yo no merezco Yo no merezco Ser segundo opción De nadie De todo esto Aquí yo soy el responsable Por no preguntar Antes de empezar Te voy a olvidar Y sé que a veces Nada sale como uno quiere No pasa nada Aquí ninguno de los dos Se muere Me voy a olvidar Me voy a olvidar Te voy a olvidar Y si al principio hubieras dicho La verdad No me hubiera enamorado Yo también sé jugar Bueno, pues Suerte en todo Tengo que colgar Con estilo distinguido Y elegante Y un escote pronunciado En un carro deportivo Se pasea Cuando no anda trabajando Unos lentes Con diamantes Incrustados Que le cubren La mirada Sus negocios Y sus broncas Las resuelve Solo echando Una llamada Se le ha visto En la ciudad Siempre de noche Atrapella Siempre la siguen Sus hombres En el antro Sabe como divertirse Pero nunca Pierde el porte Con botellas De champán Siempre festeja A donde quiera que va Se le respeta Aquí tiene su corrido Mucha suerte A la princesa La suerte Siempre ha tenido De su lado De su lado Lo confirma El incidente Aquel día Cuando le pusieron El dedo Ella lo arregló En caliente Su belleza Todo el mundo Le impresiona Es derecha Es derecha Y además Buena persona Por las malas No le busques Ni le muevan Que pasó Se pinta sola Con botellas De champán Siempre festeja A donde quiera que va Se le respeta Aquí tiene su corrido Mucha suerte Mucha suerte A la princesa Me pediste que te olvide Y te olvidara Y te lo cumplí Ahora explícame ¿Qué es lo que quieres? Que ya me perdí Pregunta ¿Por qué cambiaste De opinión? Me quedé Cuando me dijiste No eres tú Soy yo Conociendo tu forma De ser Las cosas No andan bien De mí No tengo Nada Que contarte Ya lo supe Me costó Trabajo El aceptar Muchas gracias Por preguntar No me interesa Ninguna propuesta No hay negociación Insinúas que vuelva Contigo Es mi imaginación Ay si no se va a poder No me vas a convencer Y a mí Que si te ha ido mal En todo eso No tengo nada contra ti Es más bien personal No vayas a llorar Que nadie te va a abrazar Que nadie te va a abrazar El coraje es conmigo Porque ya sabía Que jugabas mal Y yo aguantaba todo Porque te quería No me interesa Ninguna propuesta Ninguna propuesta No hay negociación Insinúas que vuelva contigo Es mi imaginación Ay si no se va a poder No me vas a convencer Y a mí que si te ha ido mal En todo eso Me da igual Y no tengo nada contra ti Es más bien personal No vayas a llorar Que nadie te va a abrazar El coraje es conmigo Porque ya sabía Que jugabas mal Y yo aguantaba todo Porque te quería Que jugabas mal Y yo aguantaba todo Porque te quería Que jugabas mal Y yo aguantaba todo Te lo pregunto porque yo nunca lo supe, a lo mejor no fuimos nada, y no me has dicho, y solo porque me besas, te imagino que fuimos algo, que fuimos, te lo pregunto porque a mi me lo preguntan, y todavía no se decir, una respuesta, guardo silencio, porque no quiero decir una mentira, te fuimos, necesito definir mi situación, estuve, o no estuve dentro de tu corazón, sospecho, que no fuimos lo que todo el mundo cree, y fuimos una historia, que a nadie le contaré, que fuimos, no me dejes con la duda por favor, prometo, que no voy a decir que fuiste un error, que nombre le ponemos a las noches que te di, que imagen tengo que tener de ti. Que fuimos, que lo pregunto porque a mi me lo preguntan, y todavía no se decir, una respuesta, guardo silencio, porque no quiero decir una mentira, que fuimos, necesito definir mi situación, estuve, o no estuve dentro de tu corazón, sospecho, sospecho, que no fuimos lo que todo el mundo cree, y fuimos una historia, que a nadie le contaré, que fuimos, que fuimos, no me dejes con la duda por favor, prometo, que no voy a decir que fuiste un error, que nombre le ponemos a las noches que te di, que imagen tengo que tener de ti. Esta es la delictiva A una reunión importante va llegando un H&N Los cristales muy oscuros no se alcanza a ver quién viene Se abrió aquella puerta sin ninguna prisa Se observó a aquella mujer tan distinguida La vi bajar de aquella troca en zapatillas Señoras y señores ahora el canto es diferente Ahora va pa' las mujeres pa' una dama muy valiente Donde llega se respeta lo que diga En la sierra y en la ciudad yo soy la china ¿Quién dijo que las mujeres no podían? Ha habido buenas malas y a pesar de todo estamos Y ahora con una bucana yo la he visto recordando Lo que tiene ella sola se lo ha ganado Es mujer de las que en pocas se han logrado El señor de Navajo atrae respaldo Tiene hermanos y amistades de poder que dan apoyo Tiene estilo, tiene estrella, va pa' arriba y va con todo Gracias al azar por haberme salvado 0105 y 04 Ahí en Temorís navego sin descanso Pa' muchos el ver despide yo lo muevo a mi medida Y en carreras de caballo se ha apostado grandes cifras Se divierte con Cristina que es su amiga Caño, pierda que el festejo sigue y llega La adictiva y un norteño lo amenizan A una reunión importante va llegando un H&N Los cristales muy oscuros no se alcanza a ver quién viene Se abre aquella puerta sin ninguna prisa Se observa aquella mujer tan distintiva La viva calle aquella troca en zapatillas Un imposible a tu medida de calibre 50 Un imposible a tu medida de calibre 50 Si las cosas bien hubieran salido Siempre me pregunto por qué Despierto y sonrío Y me siento mal Y me siento mal Porque le estoy siendo desleal Soy feliz La amo y me ama mucho Es excesivamente buena Y no sé qué tan mal me escucho Me encajamos a la perfección Como tú y como yo Y aunque sé Que esto no pasará de aquí Es complicado de explicar Y es algo que te prometí Que pasará lo que pasará Jamás olvidar Jamás olvidaría que fui Un imposible a tu medida Y que por cierto no se olvida En el lugar que estuvo un día Está el nuevo amor de tu vida Escalieres 50, chiquitita Soy feliz La amo y me ama mucho Es excesivamente buena Es excesivamente buena Y no sé qué tan mal me escucho Me encajamos a la perfección Como tú y como yo Como tú y como yo Y que por cierto no se olvida Y que por cierto no se olvida En el lugar que estuvo un día Está el nuevo amor de tu vida Y esta es Con estilo distinguido Y elegante Y un esporte pronunciado En un carro deportivo Se pasea cuando no anda trabajando Unos lentes con diamantes incrustados Unos lentes con diamantes incrustados Que le cubren la mirada Sus negocios y sus broncas La resuelve solo echando una llamada Se le ha visto en la ciudad Siempre de noche Atrapella siempre la siguen sus hombres En el antro sabe cómo divertirse Pero nunca pierde el porte Con botellas de champán Siempre festeja A donde quiera que va Se le respeta Aquí tiene su corrido Mucha suerte a la princesa La suerte siempre ha tenido De su lado lo con firme El incidente Aquel día cuando le pusieron el dedo Ella lo arregló en caliente Tu belleza a todo el mundo le impresiona Es derecha y además buena persona Por las malas no le busquen Ni le muevan Lo que pasó Lo que pasó se pinta sola Con botellas de champán Siempre festeja A donde quiera que va Se le respeta Aquí tiene su corrido Aquí tiene su corrido Mucha suerte a la princesa La princesa La princesa Me pediste que te olvidara y te lo cumplí Ahora Ahora explícame Que es lo que quieres Que ya me perdí Pregunta ¿Por qué cambiaste de opinión? Me quedé cuando me dijiste Que no eres tú Eres tú Soy yo Conociendo tu forma de ser Las cosas no andan bien De mí no tengo nada que contarte Ya lo supe Me costó trabajo el aceptar Muchas gracias por preguntar No me interesa ninguna propuesta No hay negociación Insinúas que vuelva contigo Es mi imaginación Ay, si no se va a poder No me vas a convencer Y a mí que si te ha ido mal en todo Eso me da igual Y no tengo nada contra ti Es más bien personal No vayas a llorar Que nadie te va a abrazar El coraje es conmigo Porque ya sabía Que jugabas mal Y yo aguantaba todo Porque te he querido Porque te he querido Porque te he querido Es que libre su cuenta chiquitita No me interesa No me interesa ninguna propuesta No hay negociación No me interesa ninguna propuesta Insinúas que vuelva contigo Es mi imaginación Ay, si no se va a poder, no me vas a convencer Y a mí que si te ha ido mal en todo, eso me da igual Y no tengo nada contra ti, es más bien personal No vayas a llorar, que nadie te va a abrazar El coraje es conmigo porque ya sabía Que jugabas mal y yo aguantaba todo porque te quería Que jugabas mal y yo aguantaba todo porque te quería Y fuimos, te lo pregunto porque yo nunca lo supe A lo mejor no fuimos nada, y no me has dicho Y solo porque me besabas, yo imagino que fuimos algo Que fuimos, te lo pregunto porque a mí me lo preguntan Y todavía no sé decir una respuesta Guardo silencio porque no quiero decir una mentira Que fuimos, necesito definir mi situación Estuve, o no estuve dentro de tu corazón Suspecho, que no fuimos lo que todo el mundo cree Y fuimos una historia que a nadie le contaré Que fuimos, no me dejes con la duda por favor Prometo, que no voy a decir que fuiste un error Que nombre le ponemos a las noches que te di Que imagen tengo que tener de ti Que fuimos, te lo pregunto porque a mí me lo preguntan Y todavía no sé decir una respuesta Guardo silencio porque no quiero decir una mentira Que fuimos, necesito definir mi situación Estuve, o no estuve dentro de tu corazón Suspecho, sospecho, que no fuimos lo que todo el mundo cree Y fuimos una historia que a nadie le contaré Que fuimos, no me dejes con la duda por favor Prometo, prometo, que no voy a decir que fuiste un error Que nombre le ponemos a las noches que te di Que imagen tengo que tener de ti Esta es, la lectiva A una reunión importante va llegando un H&N Los cristales muy oscuros no se alcanza a ver quién viene Se abrió aquella puerta sin ninguna prisa Se observó aquella mujer tan distinguida La vi bajar de aquella troca en zapatillas Señoras y señores, ahora el canto es diferente Ahora va pa' las mujeres, pa' una dama muy valiente Donde llega se respeta lo que diga En la ciudad y en la ciudad yo soy latina ¿Quién dijo que las mujeres no podían? Ha habido buenas malas y a pesar de todo estamos Y ahora con una bucana yo le he visto recordando Lo que es que de ella sola se lo ha ganado Es mujer de las que pocas se han logrado El señor de Navajo a traer respaldo Tiene hermanos y amistades de poder que dan apoyo Tiene estilo, tiene estrella, va pa' arriba y va con todo Gracias al azar por haberme salvado Cero uno, cero cinco y cero cuatro Ahí en Temonis navego sin descanso Pa' muchos el ver despide yo lo muevo a mi medida Y en carreras de caballo se ha apostado grandes cifras Se divierte con Cristina que es su amiga Caña un pierre que el festejo sigue y llega La adictiva y un norteño lo ameniza A una reunión importante va llegando un H&N Los cristales muy oscuros no se alcanza a ver quién viene Se abre aquella puerta sin una prisa Se observa aquella mujer tan distinguida La viva jaja de aquella troca en zapatilla La viva jaja de aquella troca en zapatilla La viva jaja de aquella troca en fin La viva jaja de aquella troca en floca en el corollor La viva jaja de aquella troca en el corollor El corollor se está muerdo Mi corollor se trata más Y hoy quiere decírtelo Como es que te quiere Es tan grande el amor que te tiene Se quiere entregar el cuerpo, amor y alma Para conocer a quien tanto te ama Quiero ser el amor De tu alma el calor De tu cama y sentir tus caricias Seré de ti para amarte Hasta la eternidad quererte Y hacerte mucho muy feliz Es mi mayor anhelo Por siempre Quiero ser el amor De tu alma el calor De tu cama y sentir tus caricias Seré de ti para amarte Hasta la eternidad quererte Y hacerte mucho muy feliz Es mi mayor anhelo Por siempre Por siempre La decisión fue tomada Y don Arturo Para copar a un mundo de guachos En Cuernavaca tembló la tierra Por el que iban No era cualquiera Casi por nadie Casi por nadie Un Beltrán Leiva Don Arturo Don Arturo Don Arturo Don Arturo Y se le puso Y se le puso el pecho Y se le puso el pecho a las balas Fueron cayendo Uno por uno Se escuchó un grito Que vive el barba Y se le puso el pecho Era chalito Por la ventana Tampoco se fueron lisos Nos los llevamos entre las patas Dicen fue uno Otros que siete De todos modos Nunca la pierden No dicen todo No les conviene Así es la vida del hombre Cuando te envuelve la vida recia Ganas y pierdes Lo más seguro Todo es incierto Y más el futuro Eran palabras De Don Arturo ¡Nos vemos en mi casa! ¡Nos vemos en mi casa! Gracias.